hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el segundo capítulo de han yo no ya shahime la verdad creo que éste se consideraría el capítulo introductorio debido a que el primer capítulo más que nada fue la despedida que tuvimos hacia los personajes antiguos y éste marcaría la introducción de los nuevos y es por eso que se plantearon aquí muchos misterios pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con el análisis muy bien primero que nada nos muestran cómo era la vida de toga y satsuna cuando eran niñas y eso es un problema muy grande debido a que ahí se nos especifica que ellas vivieron en el bosque y no solamente eso sino que vivieron solas por lo cual ellas no tienen recuerdos de sus padres o al menos eso es lo que se sabe hasta ahora y eso es algo muy raro ya que eso nos querría decir que sechomaru en este momento ya había desaparecido igual que su esposa ya que aún no está claro quién es pero esperemos que sea rin pero bueno hablando sobre esto también se me hace raro que nadie las haya cuidado como por ejemplo jakken y me hace preguntarme el por qué ellas no están con él y de hecho incluso el por qué no se encuentran en la aldea de la anciana kaede ya que si era rin la madre de las gemelas es muy extraño que ellas no se hayan quedado en la aldea y estén viviendo en un bosque solas aunque si es rin la madre de las gemelas puede ser que la razón por la que se encuentran solas es que tanto ella como sechomaru desaparecieron mientras ellos estaban viajando aunque si es así aún queda como dije el misterio de por qué ya que no está cuidando de ellas ya que incluso si desapareciera su amo bonito creo que él también cuidaría a sus hijas e incluso también está kohaku ya que más adelante en el capítulo aunque está cuidando de setsuna parece ser que él no sabe que ella es la hija de sechomaru pero aún así eso no se ha aclarado aunque a mi parecer creo que es lo más probable que realmente no sepan quiénes son sus padres e incluso así se refuerza más la teoría de que ellos estén en las perlas ya que para este momento vemos cómo es que ellas ya tenía las perlas en sus ojos debido a que todo es absorbida por un portal una vez que se activa la perla de su ojo y otro punto muy importante de estas escenas es que vemos que setsuna era muy diferente a lo que es ahora y claramente esto se debería a la pérdida de sus recuerdos pero si al parecer ella al principio no era parecida a la bonito y de hecho incluso podemos decir que era más parecida a rin ya que era más inmadura y de hecho la que realmente era la líder de las dos o la que aparentaba hacerlo era togua ya que ella se encargaba de cuidar a setsuna y ahora sí vamos a analizar bien lo que pasa con las perlas primero que nada vemos a togua la cual una vez que se activa la perla de su ojo se abre un portal el cual al principio no nos aclaran que es pero más adelante se vuelve a abrir el portal una vez que las empiez la cual le había robado la perla dorada y roja amor hoja y setsuna se acerca al árbol sagrado en donde se nos revela que el neno cubi había quedado atrapado esto es muy importante ya que nos dice que el neno cubi no pudo salir de ahí en todos estos años además algo muy importante es que él nos dice que habían pasado 10 años desde que no veía una perla por lo cual eso nos aclararía que pasaron 10 años desde que togua fue absorbida o sea la primera perla hasta que setsuna y moroja volvieron a aparecer cerca del árbol además de que a pesar de que él dice que su objetivo es tener las perlas no se aclara muy bien porque las transporta ya que una vez que se encuentran en la era moderna siguen teniendo consigo la perla por lo cual se me hace muy raro el por qué pasa todo esto aunque tal vez una de las razones sea para que ahí se reúnan las perlas y una vez que ya estén todas ahí sea un lugar más seguro para poder absorberlas a todas o al menos eso es lo que yo me imagino y algo muy importante es que el gato de la familia higurashi bujo sigue vivo pero para el punto en donde nos lo muestran es cuando togua aún estaba pequeña por lo cual aún no sabemos si es que sigue vivo cuando ella ya está grande pero analizando cuando todo estaba pequeña creo que sí es muy lógico que él siguiera vivo debido a que aproximadamente tendría que estar arriba de los 10 años porque no sabemos cuánto tiempo pasó desde que ahome viajó a la era feudal por última vez además de que igual no sabemos qué edad tenía cuando inició inuyasha pero lo que sí cambiaría las cosas es que bujo siga vivo una vez que togua ya sea adolescente porque la verdad para ese punto ya tendría que tener aproximadamente unos 20 años y ya es muy difícil que un gato llegue a esa edad por lo cual se me haría muy extraño que si lo siguiera pero parece ser que rumiko no quiso matar a ningún personaje por lo cual podemos confirmar que bujo va a seguir vivo además un dato muy interesante es que fue gracias a bujo que ahome logró ir a la era feudal ya que lo estaba buscando a él y es por eso que se fue al pozo y por otro lado también es el que recibe a togua por lo cual podemos decir que él es el villano final ya que eso explicaría muy bien por qué no ha muerto aún bueno pero eso es otra cosa continuemos con el vídeo a ver continuando con el capítulo vemos cómo es que sota es un total genio ya que una vez que se encuentra con togua a pesar de ser una niña perdida y que eso podría ser muy normal él se da cuenta de que realmente ella viajó desde otra era y esto solamente es debido a que estaba cerca del árbol sagrado y traía un kimono de vestimenta pero aún así podemos decir que con una sola mirada logró deducir todo esto por lo cual si sota es un total genio pero por otro lado tenemos a kohaku el cual se encuentra con moroja pero aún así no deduce quién es de hecho parece ser que ni siquiera la conoce y la verdad es que no es para nada analítico ya que tiene a una mitad yokai que también tiene poderes de sacerdotisa y además trae ropa hecha con tela de rata de fuego por lo cual si unes todo esto es bastante obvio quién es esta persona además pienso que kohaku tendría que saber que en algún punto aome e inuyasha tuvieron una hija por lo cual se me hace bastante extraño que no se haya dado cuenta que moroja es la hija de inuyasha yaome por lo que sí podemos decir que kohaku no es muy listo que digamos ahora regresando con la vida adolescente de togua un dato muy interesante es que se nos muestra cómo es que togua tiene muchos premios de diferentes deportes ya que incluso podemos ver un reconocimiento de taekwondo también un trofeo de lo que aparenta ser atletismo por otro lado también kendo y otros muchos premios es por eso que a pesar de que se nos dice que ella oculta sus poderes de yokai parece que aún así sota no la presionó demasiado con eso de no relucir tanto debido a que tiene toda esta cantidad de premios aunque aún con esto parece ser que togua aún así oculta mucho de todo su poder y claramente esto es muy parecido a las situaciones en las que se nos muestran a los superhéroes debido a que ellos también ocultan de cierta manera sus habilidades ya que podrían llamar mucho la atención y asustar a las personas y es por eso que a pesar de que tienen muchas habilidades terminan ocultando quienes son de alguna manera por consiguiente se nos muestra a la hermana de togua mei higurashi la cual parece ser que va a interpretar el papel de sota pero en esta nueva entrega debido a que se nos dice que ella es una chica tímida e ingenua pero también es una chica muy talentosa e inteligente por lo cual con esta leve descripción podemos darnos cuenta de que se va a parecer mucho a él e incluso podemos decir que en esta nueva familia togua está representando el papel de aome y esta niña mei está representando el papel de sota mientras que sota el de su mamá más o menos esa explicación podemos dar además de que se nos aclara que la razón por la que togua usa este traje de chico es porque es más fácil para luchar y de hecho esta es una de las razones por las que la cambian de escuela ya que para este momento parece ser que es el primer día de togua en una nueva escuela para señoritas pero a pesar de esto se sigue metiendo en peleas ya que una banda de chicos va a buscarla pero ella termina por derrotarlos y ahí se nos demuestran las increíbles habilidades físicas que tiene ya que no usa para nada la espada en esta pelea además de que esta misma banda de chicos al ser derrotados por togua terminan haciendo algo muy malo y es que secuestran a la familia higurashi más precisamente a su hermana mei a la mamá de aome y al abuelo de los cuales hay que denotar lo joven que está la mamá de aome pero que aún así tiene algunas canas por lo cual podemos tomarla como uno de los únicos personajes que realmente se le nota un poco el cambio ya que el abuelo se une al grupo de los inmortales además de que se ve exactamente igual y por último un dato muy interesante de esta pandilla de chicos es que son personajes de urusei yatsura el primer manga extenso de romico takahashi por lo cual podemos decir que este es un pequeño cameo que hacen en esta nueva entrega y ahora sí vamos a regresar con la pelea que tenían setsuna moroja kohako y gisui contra las cien pies y como primer punto de esta pelea es que vemos una clara interacción entre gisui y setsuna y como recordar antes de que se nos reveló la existencia de gisui lo estaban chipeando con prácticamente todo lo que se mueve por lo cual hasta ahora de todos los chips creo que este es el que va ganando además de que si analizamos bien todo lo que se nos mostró parece ser que gisui se preocupa mucho por setsuna ya que la salva cuando las empieza ataca además de que también cuando ella empieza a luchar contra moroja él quiere ayudarla y por otro lado al final del episodio vemos cómo es que está muy preocupado por ella por lo cual parece ser que si gisui tiene cierto interés hacia setsuna y no me vengan con que aún no es tiempo de chip porque ya es el primer capítulo y podemos empezar a teorizar muchos chips se han armado en el primer episodio así que no se quejen además de que en esta misma pelea se nos confirma que setsuna no sabe absolutamente nada de las perlas arco iris pero por otro lado moroja parece saber muy bien el poder de ellas además parece ser que es muy capaz de usar el poder de estas perlas para aumentar el suyo aunque lamentablemente no se alcanza a ver cómo es que ella pelea una vez que usa las perlas y como último dato de esta pelea es que la mujer cien pies no es igual a la que vimos en inuyasha ya que realmente ella sí tiene una diferencia y es que tiene tres ojos a diferencia de la primera que habíamos visto además de que puede que esta mujer sea la misma que vimos en inuyasha ya que podría estar resucitada e incluso puede que este tercer ojo que tiene se deba que es una marca de su resucitación y de hecho esto no es tan raro ya que en black clover se aborda un poco sobre la magia de resucitación y todo lo que ésta conlleva y algunos con los que se usa este hechizo tienen un tercer ojo por lo cual puede ser que esta mujer haya sido resucitada y regresando con la pelea que tenía Towa vemos cómo es que su hermanita le dice que no pelee y esto se me hace algo muy muy mal planteado debido a que lo consideraría un comentario muy bueno si es que Towa hubiera empezado la pelea y estuvieran combatiendo en la calle sin ninguna razón específica por lo cual si se lo hubiera dicho en un punto así la verdad es que hubiera aceptado mucho esta opinión de la hermanita pero hay una clara diferencia y es que aquí los bandidos fueron a atacar a su casa a su familia y les dice que deje de luchar contra ellos la verdad es que considero que esto está muy mal debido a que obviamente si te están atacando tienes que defenderte por lo cual no me agrada esto además de que ella no solamente es la que lo menciona sino que también la misma madre de Aome hace este comentario la verdad es que yo pienso que está muy mal planteado y en esta misma conversación vemos cómo es que Towa menciona que las chicas tienen que ser femeninas y los chicos tienen que ser varoniles y ese comentario es muy importante ya que nos podría situar en la época en la que se encuentra Towa y antes se nos había dicho que muy posiblemente ella se encuentra en el 2020 pero se me hace muy lógico debido a que menciona esto tal vez se podría defender debido a que se encuentran en Japón y creo que ahí la cultura aún sigue siendo así pero aún así se me hace muy raro ya que en esa época es muy fuerte la igualdad de género y lo que se está defendiendo por lo cual que siga teniendo el estereotipo de que las chicas son femeninas y los chicos varoniles la verdad se me hace algo extraño y ahora sí pasando con la parte final del capítulo vemos cómo es que Setsuna Moroja y las cien pies son teletransportadas a la era moderna encontrándose así con Towa la cual al ver el peligro en el que se encuentran enfrenta rápidamente a las cien pies con su espada pero lamentablemente al dar el golpe esta se rompe y si F por la espada de Towa ahora sí como conclusión de este capítulo se me hace muy extraño que no hayan dado indicio de los padres de Towa y Setsuna ya que a pesar de que abordan un poco sobre su pasado realmente no se sabe nada acerca de ellos además de que se me hace muy raro que personajes como la anciana Kaede, Kohaku y Yaken no hayan cuidado de las gemelas o hayan intentado buscarlas y por otro lado también es raro que no las hayan reconocido porque se me hace muy lógico que Sota no haya sabido que Towa es hija de Sechomaru y Rin debido a que ni siquiera las conocía pero por otro lado que Kohaku no se dé cuenta de que ellas son algo así como sus sobrinas la verdad es que eso sí suena algo ilógico. Por otro lado también está el caso de Moroja el cual la verdad es uno de los más fáciles de deducir ya que incluso con ver su cara y su vestimenta te podrías dar cuenta de quién es. De hecho en el mismo adelanto se nos muestra una imagen de Moroja con el cabello suelto en donde se parece mucho a Inuyasha pero claramente como si éste tuviera el cabello negro poniendo un ejemplo de cuando se transformaba en humano por lo cual pienso que tal vez la madre de Aome se dé cuenta de quién es Moroja aunque lo más probable es que ni siquiera se lo diga. Y ahora sí hablando más acerca del adelanto parece ser que el Nenokubi no era el enemigo central ya que incluso también vemos a la mariposa de los sueños la cual parece ser que va a interferir mucho y nos dicen más acerca de sus poderes como por ejemplo dice que ya no puedes quedarte dormida y que mucho menos puedes tener sueños por lo cual la verdad es que sus poderes son bastante terribles y por otro lado creo que podrían asemejarse bastante a los que tenía la ballena de Rezero la cual borraba la existencia e incluso los recuerdos de ciertas personas por lo cual puede que la mariposa de los sueños sea algo similar y tal vez incluso así podría lograr haber borrado cierta parte de los recuerdos de la existencia de Aome e Inuyasha pero bueno más que nada estos son teorías y ahora sí espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué opinan sobre éste y qué teorías se les ocurren a ustedes respecto a este segundo capítulo pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a la estadal mora josué durán andrea fuentes pedro de trujillo jaime reyes emerson ventura chigaraki tomura louis maa costa barbara ninao paulex 29 mognistar y calelicio zinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye